¡Oiga! ¡Oiga! ¿Ya estás aquí, muchacho? Pero si estoy viendo el cochecito aquí en el mapa, digo, no puede ser, ¿eh? Si ni siquiera me ha dado tiempo a ponerme los tacones. Por cierto, qué perita el coche, ¿no? Ni que fuera para una marquesa. Escúchame, que ya bajo. ¡Oiga! Uber, ahora también en la Costa del Sol. Uber, ahora también en la Costa del Sol.